... Acá nos encontramos en lo que es la apertura de una calle, la calle Vicente López y Planes, que va a permitir vincular todo el paseo de Anfune, que está ya próximo a inaugurarse, con la calle 20 de Junio, lo que nos va a permitir descomprimir la calle Irigoyen desde el 20 de Junio, que ustedes saben que es un punto conflictivo que tenemos, así también como Sarmiento y de Anfune, así que es todo parte de un proyecto integral que permite no solo lograr una vinculación, ampliar la vinculación en la ciudad, sino que además nos permite darle una solución vial al lugar que es parte de la premisa que tenía también el paseo de Anfune. El hecho de que nosotros teníamos que recorrer casi mil metros para lograr una circulación fluida con un lugar hacia el oeste de la ciudad que está creciendo de una manera exponencial, se ven todos los días emprendimientos nuevos, requiere vinculaciones transversales que nos permita desarrollar tanto 20 de Junio de Anfune, como lo mismo nos sucede hacia el este de calle Cinca, donde nosotros hemos abierto sobre el paseo todas las calles que venían del barrio, así que nos va a permitir una circulación fluida y que nos permita retornar de un lugar hacia otro de la ciudad, desde Irigoyen a Sarmento, que son realmente dos arterias muy importantes hoy.